El más guapo, el más galanazo de los galanazos, el galán de los galanes, el cañita, el cañita. ¿Está ahorita? Sí. ¡Uh! ¿Tiene 20? Está bien. ¿Tiene 20? Bueno. ¿En qué estábamos? Carlitos, Alberto, Fusimori. Ya, te estaba diciendo. ¿Estás todo ahí? Carlos, ¿qué? ¿Y si estás sola ahí? Sí. Yo estoy sola, dime. Estás muy linda. ¿Y eso, Carlos? ¿Y eso que mañana me hago mi peinado brasileño? Que acabas de hacer. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dos a cero, Martín Vizcarra. Dos a cero. Ya. Bueno, les estaba diciendo que mañana me voy a hacer mi peinado. A ver, a ver. Gracias. Vela, me dijiste que estaba sola y estás con Martín ahí trancada. Y ahora dos a cero. Dos a cero, ¿qué? Vamos, gente, vamos, 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 vamos. Dos a cero, ¿qué? Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Dos, 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 ¿quieres una mecha? ¿Quieres una mecha? Cuidado, querida, me destruí. Ya, tu y una mecha ahí también. Agarra tu box. Entra, 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 entra. Tú ya me tienes hambre desde antes, ¿no? Ya me he visto, ya me he dado cuenta, ya. Vino como pollo. Desde hace rato. Como pollo como pollo, entra, entra. Espera, ¿qué va? Estoy ahí y yo aquí, esperame. Ponte música de Rambo. No, 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 yo no me permití esa falta de respeto, gente. Primero, me bardea con lo de... ¿Con lo de qué me bardeaste? Con lo del gym, ¿no? Así, milagros. El gym, ay, todavía me lo repite todavía. No, 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 ahí te lo descalabro. Segundo, me bardea que cuando voy a hacer mi peinado brasileño, me dice ser cara de risa, gente. No, ahora... Y sigue, y sigue, gentita. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hermosura, te tengo un reto. ¿Qué reto? Sí, sí. Perdóname, pero... Hoy... Hoy... Hoy día no he detonado absolutamente ni un power. Ni uno de power. Así que si me das el reto, pues señorita, lo siento, pero vas a conocer la derrota. ¡Entre, entra, entra, entra! La última vez me ganaste. La última vez tú me ganaste. ¡Ah! ¿Tienes miedo? Eso sí es cierto. No, 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 no Gracias.